Vamos a ver cómo está esto. 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 Vamos a ver. 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 Veja. Venga, tira para allá, que yo desde que me entró aquello en Villagolino, no lo tengo antes conmigo. Venga, tira la vaca, hombre, por aquí está rozado, vamos vaca, venga, tira, 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 tira para allá, toma la hija puta, me vale mosquear, toma la puta que te parió hija de puta. Senta, tira, tira, tira. Há, tira. Tira, tira. Vamos bata, venga, que ya con que me entaran una vez ya me valio, dos ya me jode. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo. Ven y afuera, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera, yo, yo. Ven y afuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.